El siguiente tema, presidente, tiene que ver con el estado de Chiapas durante varios años, incluyendo este. Pues la violencia que se ha exacerbado en varios municipios por presencia de Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco, Nueva Generación, pues también se ha agudizado los enfrentamientos. Esto que sucedió en frontera con Malapa, por ejemplo, que generó ahorita aproximadamente 3.500 personas, pues que no han podido en una gran parte regresar a sus poblados por la condición de inseguridad. Y no sé qué está haciendo su gobierno en ese sentido de atención a los desplazados. Pues estamos atendiendo los problemas en Chiapas y también sostengo de que se ha exagerado lo que sucede en Chiapas, o en los últimos tiempos, y bueno, en general, en el país. El tema de los conservadores y de sus medios es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia, como si fuese lo mismo de antes y como si no estuviésemos nosotros todos los días. Atendiendo este problema que heredamos, porque existía un arcoestado en la época de Calderón. Y eso no se dice. Ustedes pueden estar hablando de la violencia en Chiapas o en Guerrero o en cualquier lugar, pero es muy difícil. Incluso ustedes, que hacen un periodismo independiente, para mí, entre comillas, no tratan el tema, por ejemplo, de García Luna. Eso ya pasó. Eso ya no es nota. No tratan el tema de la guerra que se desató con Calderón. Mucho menos van a tratar el tema del fraude del 2006. En el caso de Chiapas no se habla de la creación de grupos paramilitares que surgieron a partir del movimiento zapatista durante el periodo neoliberal. No se habla de que en Chiapas se creó una situación, es así, de verdadera polarización. Y que hemos estado buscando la reconciliación en las comunidades, sin tomar partido por ningún grupo. Entonces, estamos trabajando en eso. Yo tengo el informe de todo lo que está sucediendo en Chiapas y los datos que tenemos, que consideramos son datos ciertos, indican que no existe una situación de descontrol, de violencia en Chiapas.